Hemos tenido en ocasiones anteriores esos reportes que han vandalizado los pozos. En esta ocasión estamos implementando estrategias de seguridad para que estén cuidados esos pozos prevenir. Justamente esta situación hemos detectado también algunos intrusos en algunos pozos que roban cables o que descomponen la bomba y en ese sentido ya hemos tenido algunos detenidos, pero vamos a estar muy atentos porque no vamos a permitir que estas cosas sucedan. Hemos tenido tres detenidos por irrumpir en los pozos que son de propiedad del municipio, específicamente en dos pozos, pero ya estamos implementando esta estrategia de seguridad para que no pase. Sí, el tema de... hay un área de mando, de control, que es donde manejamos todos los pozos, se le llamamos telemetría, y es donde de manera inmediata vemos en cada situación del pozo. Pues en ocasiones pasadas nos pasó que vinieron gente de fuera, pero en esta ocasión por eso estamos haciendo una estrategia de seguridad. ¿Son daños políticos más bien? Pues son, esto lo tomamos como daños a la infraestructura municipal. Pero vinculados al tema político. En donde afectan directamente a la población. Y la población se queda sin agua, eso no lo vamos a permitir, por eso es la situación que vamos a implementar esta estrategia de seguridad. Pero también, justamente el día de hoy tengo una reunión con el área de seguridad pública municipal y con MIA para cuidar el tema de los pozos. Sabemos que en esta temporada ha habido ocasiones en las que gente de otros estados de la República viene y vandaliza los pozos, afectando así a miles de familias, eso no lo vamos a permitir. Vamos a tener una estrategia de seguridad especial para cada uno de los pozos porque es muy importante que los pozos estén funcionando bien,